Los intendentes de municipios de la región norte pudimos exponer cuáles son las potencialidades que tienen nuestras ciudades y la posibilidad de que inversores puedan seguir contribuyendo al desarrollo de nuestras ciudades que obviamente derrama en nuestros vecinos. Así que esta oportunidad que nos da Nico en la invitación y el gobierno de las provincias de Buenos Aires seguramente nos va a permitir generar vínculos para poder seguir avanzando en el crecimiento de cada una de nuestras localidades. En la Argentina hubo un cambio en la cultura política, en el modo de relacionarnos, en poder ver lo que nos une más que lo que nos divide y nosotros a través de la iniciativa de Ariel lo que hicimos es generar un ámbito y una posibilidad de tratar problemas comunes a nuestros municipios. Así que si sirve como ejemplo para otras regiones, mucho mejor, estamos dispuestos obviamente a darles toda nuestra experiencia y todo lo poquito que hicimos hasta ahora que sirvió a pesar de que pertenecemos a espacios distintos.